¿Qué tal mis amigos y amigas de Youtube? ¿Estás en Fabvideos? Y mira, en esta ocasión es de buenos días. Vamos a hacer una sopita de verdura. Mira, si te fijas, aquí tengo brócoli, espinaca, champiñón, zanahoria, col, todo. La estoy agarrando porque tengo mis manos limpias. Acuérdate, estás en Fabvideos y vas a aprender con tu amiga Fabv. Ve cómo está esto. Esto, vas a tu tiendita o a la recaudería, lo más cercano a tu domicilio y vas a pedir lo que es un kilo de la verdura mixta. Viene brócoli, zanahoria, chayote, champiñón, acero, espinaca, de todo, calabacita. Acuérdate que el día de tu familia tiene que tener verduras para tu comida, ¿ok? Les doy las gracias a mis suscriptores. Les mando un saludo y en cada video, en el margen inferior derecho, es un corazón rojo con un fondo negro. Le das like, le mandas tu manita arriba, tu comentario y nos vamos para adelante. Te invito a que te suscribas. A las que no están suscritas y a las que no están suscritas, les mando un saludo y a las que sí, gracias por apoyar el canal. Acuérdate, estás en Fabvideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabio Tracápsula para Cosima. Y ya de hecho, aquí vamos a utilizar, te digo, los ingredientes, un kilo de esta verdura que ves, tu olla express, ajá, si te fijas, tu olla express y de este lado tenemos ya tu, lo que es este, el jitomate molido, es un kilo de jitomate molido, le pones cebolla, ajo y lo mueles y lo cuelas, ajá. Vamos a dejar que esto tantito se paga a vapor, amigas y amigos de YouTube. Acuérdate que la zanahoria te ayuda para la vista, el chayote para tu piel, la calabaza igual, la acelga, todo esto te ayuda, es una fuente de vitaminas para tu cuerpo. Acuérdate que para tu familia tienes que dar higiene, le tienes que dar verdura, le tienes que dar vitaminas, ok, diario no te debe de faltar la verdura. Acuérdate que estás en Farvideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabio a cocinar. Ya que lo dejas tantito, lo vas a colar, fíjate. Vamos a lo que es colarlo. Vamos a colarlo. Y de hecho pues estas coladeras, pues todas sirven, pero me gusta más lo que es este, tu coladera de fierro, ajá. Mira, estoy colando, ajá. Y de hecho está cayendo en lo que es el, en lo que es el jitomate ya molido, mira. Con tu, con una cucharita le vas a menear y vas a exprimir el jitomate, ajá. Y ya que estés este, y todo este jitomate de tu licuadora, lo, lo vas a poner, lo vas a mezclar, ajá. Y ve cómo empieza lo que es este, mire el jitomatito, ajá. Vas a agarrar tu cuchara y lo vas a menear. Y así le vas a poner todo el jitomate hasta que tu jitomate llegue hasta aquí, ajá. Lo dejas hervir como 15 minutos. Y ya que vaciaste todo tu jitomate, acuérdate todo, tu jitomate, ajá. Lo vas a dejar en lo exprés media hora, ajá. Bueno, les mando a todos un saludo, un saludo, que empiece una semana venidera, acuérdate, estuviste en FAD videos, aprendiendo con tu amiga otra cápsula. Nos vemos hasta la próxima. Acuérdense que hay que quitarse el estrés, vivir bien, y acuérdate que para hacer las cosas físicamente tienes que tener, debes de conectar mente, cuerpo y alma y corazón para que te vaya bien. Acuérdate, estuviste en FAD videos, aprendiendo con tu amiga Fabiaco Senar. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Bye.